Porque en ocasiones sucede que si los pies no se encuentran a la temperatura adecuada en difícil conseguir las condiciones óptimas para el descanso. Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestros pies no pierdan calor? Sencillo, ponernos unos buenos calcetines que no nos aprieten ya que podría restringir la circulación sanguínea. 7. Algunos expertos consideran que entre las razones negativas están las de transpirar demasiado los pies durante la noche lo que no es recomendable, porque los pies no descansan, ni se refrescan, puede producirse infecciones como la descamación, el pie de atleta o la formación de hongos, una mala circulación sanguínea, mal olor al no transpirar. 8. A pesar de que puede parecer poco sexy el uso de esta prenda en la camase, dan diversas razones por las que su uso es beneficioso para nuestra salud y bienestar. 9. El calor dilata los vasos sanguíneos con lo que si se comienza por los pies la temperatura irá extendiéndose por todo el cuerpo produciendo que el nivel térmico corporal se eleve lo que conlleva a una mejor conciliación del sueño. 10. Eso sí, no usemos los calcetines que llevamos desde la mañana, mejor los cambiamos por unos limpios y sin usar. 11. Para que el ciclo del sueño y de descanso sea efectivo es aconsejable llevar los calcetines toda la noche puestos. 12. Ya que la temperatura corporal se mantendrá en el mismo nivel sin alteraciones que influyen en el descanso nocturno. 13. Uno de los grandes enemigos de los calcetines es el calor con lo que unos buenos calcetines de algodón pueden ser la solución óptima para que la piel transpire. 14. Por otra parte, conviene evitar los materiales sintéticos en los calcetines ya que podría provocar sequedad de irritación de la piel. 15. En cuanto a la vida sexual los calcetines también tienen mucho que decir porque aunque pueda parecer una prenda poco sexy está comprobado que las mujeres que hacen el amor con calcetines puestos tienen un 30% más de posibilidades de alcanzar el orgasmo. 15. Este hecho puede estar relacionado con investigaciones que aseguran que las áreas del cerebro de los pies y genitales están conectadas. 16. Los calcetines más recomendables a la hora de dormir son los fabricados con suaves fibras naturales elaborados con lana de oveja o de cachemir. 17. Un buen masaje antes de acostarnos por parte de nuestra pareja va a ayudar en que mejore la circulación y nos encontremos mejor a la hora de acostarnos. 17. Y si queremos más, es interesante que los calcetines estén calientes con lo que podemos dejarlos un rato en el radiador o pasarles el secador de pelo con aire caliente un rato antes de irnos a la cama. 17. Tienesortasos 17. Dobe 18. Lana 6 19. D. Lebo 18. D. Lebo 18. D. Lebo 19. A C. C sure 19. D. Lebo 20. D. Y. La